La brigada es medicina general, lo que es niños, mayores de edad, están tomando la presión, hay de todo. Esta brigada la hacemos, gracias a Dios, la hacemos todos los años. Aquí en nuestra colonia nosotros gestionamos con salud pública y pues gracias a Dios siempre nos dan respuesta. Y este día pues nos tocó y gracias a Dios pues aquí se está llevando a cabo la brigada médica. Está funcionando bien, tenemos muchos pacientes. Entonces, comenzamos tarde, está llegando la gente y esperamos pues que siga viniendo y que aprovechen la verdad. Porque tú sabes, con tanta enfermedad hoy en día y gratis, se está dando vitaminas, medicinas a los niños, hay de todo. Satisfecho por ver a la gente que llega a vacunarse. Sí, sí, estamos alegres por eso porque la gente nos está dando respuesta al llamado. Como le digo, está llegando bastante gente, esperemos que sigan llegando y que esto se lleve de la mejor manera. ¿Va a estar todo el día acá? Creemos que posiblemente sea a tipo 3 de la tarde. Estamos aquí desde la mañana, verdad, llevando los servicios que brinda el centro de salud en la comunidad. Esto se hace coordinadamente con el patronato, verdad, y otras personas voluntarias. Ellos hacen la promoción y nosotros solo traemos el personal para poder brindarle esos servicios tan importantes que más que todo son de prevención. Porque realizamos citologías, vacunamos, damos atención, traemos la brigada odontológica. Así que esperamos que la población solicite todo esto que estamos ofreciendo en esta comunidad. ¿Cuál ha sido la asistencia de la población? Sí, está llegando. Espero que hagamos muchas citologías porque ya que estamos aquí, pues necesitamos que la gente solicite este examen para prevenir el cáncer uterino, cérvico uterino. ¿Esto se está haciendo en varias colonias o solo se hace una solicitud para que ustedes puedan llegar? No, nosotros analizamos, verdad, el tipo de enfermedades que nos está llegando durante toda la semana. Y si vemos que en una comunidad hay, por ejemplo, un brote de diarrea, hay dengue, entonces escogemos esa comunidad. No es así, no más que nosotros andamos en las comunidades. Pero en las aldeas, ellos por su población postergada, también por geográficamente ser inascesible, verdad, tienen que pagar pasaje y todo eso, la mayoría se hace en las aldeas. ¿En cuanto a medicamentos, Lix, a las personas que vienen acá se les está dando? Bueno, como más que todo son actividades preventivas, andamos de esparagitantes, vitaminas, algunos antibióticos. Así que no contamos con mucho medicamento, pero lo importante es hacer actividades preventivas. La vacunación, madres que para no ir al centro de salud tienen que traer sus niños acá para vacunar. También a las personas adultas que no se les ha aplicado la vacuna de la imprensa, que acudan acá para poder ponérsela. Si nos detenemos por medicamentos, pues no saldríamos, verdad, porque usted sabe, la población que atiende el policlínico, pues es todos los días una gran cantidad y el medicamento se acaba rápidamente. Pero lo importante es que la población entienda que andamos haciendo más actividades preventivas que curativas, que es lo mejor.